Música En todas las giras y tal, que esa es la... Con eso no... No, no, ya, pero es que este no da ni clases, creo. Este está... No, hombre, ahora ya no, claro. Es... vive... Pero es cojonudo, porque Michael Jackson no tenía... O sea, no había dado clases de baile nunca, ¿no? Ni nada. Pero de pequeñito ya tenía su banda... Y ya sí, ¿sabes? Ya seguían el funk, ya copiaba pasos que veía de estilos. Bueno, Michael Jackson viene de Fred Astaire, viene de muchos del cine clásico. Claro, de Fred Astaire, claro. Sí, sí, sí. De James Brown. Claro, tiene pasos así más de funk y luego tiene todo lo de Fred Astaire, no lo de... ¿Cómo se llama este otro? Ah, sí, va... J... De Sandra. Ya, ya, yo también sé qué dices, pero a ella tampoco tú me sabes. ¡Ah! Está por ahí, cerca. No, es que a las personas que les gusta Michael Jackson me caen muy bien. Es lo de la serpiente, ¿sabes la serpiente del principito? No. ¿Has visto la peli? Bueno, ya te explicaré. No, a mí me flipa. Creo que es lo primero, o sea, mi padre una vez me dijo, cuando ponían videoclips de Michael Jackson y tú eras chiquitita, ya te podíamos decir, Misa, tú estabas en otro planeta. Y es verdad, yo recuerdo, en los videoclips de Bad, son muy antiguos, pero claro, yo hacía así y veía aquello y flipaba. Además, el tío que... Con sus bailarines, además, da mucha importancia a los bailarines, siempre estaba bailando. Además, en This Is It les hace una... O sea, hay una canción que es Shake Your Body Down to the Ground, que la bailan son los bailarines. Sí, 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 sí. Es como el... No sé, es... Se hace como un tributo a ellos, ¿no? Ya directamente, ¿no? A los bailarines en general. Sí, sí. Joder. Ya va, yo te traería más música. ¿No es hora de comer? Están todos en... No, falta media hora. Ah, vale. No sabía esto, claro. Bueno, pues encantado de hablar contigo. Igualmente. Qué muy bonito el otro día. ¿Sí? ¿Te gustó? Me encantó. Quiero cantar así. Bueno, yo bailar como tú, ya me gustaría. Es súper guay. No, no, que te iba a coger esto. Ya vengo. Ah, vale, vale. Que fue súper bonito, sí, sí. Muy, 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 muy bonito. Bueno, yo estoy enamorado, ¿eh? O sea, que... Joder. No, no, no. O sea, en plan, en plan. Sí, sí, que es momentazo. Sí, sí. Sí, sí. ¿Y esta semana qué te toca? Me toca Salvador Sobral. ¿La Eurovisión? Ah, sí, sí, sí. Muy bien. Sí, sí. Pues a tope. Sí. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no.